¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya me he dado cuenta que me mal viajo con tus amigas Que me aburro en las reuniones de escuchar siempre la misma canción Que si Roxana cortó con el novio y que Sofía el coche chocó Impresible estar dempre pues la dieta no funcionó Si me quieres así, yo podría seguir, yo no voy a cambiar para ti Si mi delito es rockearme declaro culpable mi amor Si me quieres así, yo podría seguir, yo no voy a cambiar para ti Si mi delito es rockearme declaro culpable mi amor Que no vales de mi mundo a misa Ni le importa que se va a comer hoy Que todo el día piense en chicas y en las noches toca rock and roll Si mi delito es rockearme declaro culpable mi amor Si mi delito es rockearme declaro culpable mi amor Culpable soy yo Por haberte tenido olvidada Por no haberte llevado al bulldog ¡Suscríbete al canal!